Papá, 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 no sabes lo que pasó, no sabes lo que pasó. Dime, hija, te ves muy contenta. A ver. ¿Me acaban de decir? Que sí me gané la beca, papá, papá, que te juro, no me la creo. Te felicito, Amanda, tú siempre has sido un estudiante muy dedicado. Ya nada más mañana firmó los últimos papeles y ya. Hija, lo más seguro es que vamos a tener que irnos de México. ¿Cómo? Pero de vacaciones, ¿no? No. Hubo un asunto muy importante de trabajo y vamos a tener que salir del país un tiempo. Mi mamá y tú pueden irse, yo me voy a quedar aquí. Tienes que venir con nosotros. A ver, papá, no estoy entendiendo nada. Yo no me voy a ir. Te acabo de decir que ya me dieron la beca, que tanto me costó. Después te podemos conseguir otra escuela. ¿Otra escuela? Yo quiero estudiar aquí. No voy a discutir más. Soy tu papá y vas a hacer lo que yo te diga. Ahora sí, ya soy todo tuyo. Enrique, de verdad, si tienes otras cosas que hacer por mí, no te preocupes. Tal vez mañana una junta, pero va a ser rápido. Tengo que confesarte algo, en toda la reunión no dejé de pensar en ti. Y mira, aquí adelante está uno de mis restaurantes favoritos y estoy seguro que también va a ser tuyo. La comida es maravillosa. Bueno, pues entonces vamos. Ah, pero antes te tengo una sorpresa. Ay, no te preocupes, de verdad no es necesario. Estoy seguro que te va a gustar. Bueno, entonces dame una pista. Solo te puedo decir que vas a ver esta ciudad de una forma en la que no lo vas a olvidar. Oigan, necesito la tabla de gastos por mes. Sí, ya casi te la envío. Y yo ya tengo aquí unas agencias para hacer una campaña exclusiva y no esas cosas ordinarias de preventas. Muy bien. Revisamos tus ideas. Oigan, ya hemos trabajado mucho, ¿no? Por eso nos ganamos una salida. Ah, sí, ¿y eso cuándo, cuándo, cuándo? Hoy tengo que salir con Vic, la hija de Beatriz. ¿Y eso? Mi papá quiere que nos empecemos a conocer mejor. ¿Qué? Enrique va bastante en serio con esa mujer, ¿no? Sí, yo creo que ya no quiere estar solo, fíjate. ¿Y cuál es el plan? Pues vamos al parade, va a llevar a sus amigas y ahí encuentras a alguien para ti, solterón. Estoy viendo. ¿Estás saliendo con alguien? Nada salió todavía. Bueno, yo voy a ir sin Ruth. Ah, qué bien. Para que no se ponga intensa. Y creo que ya me acordé de quiénes son las amigas de Vicky. Están guapas. No sé, diga más. Yo sí, güey. Yo también. Hecho, entonces nos vemos en la noche. ¿Va? Venga. Es mi papá. ¿Todo bien? Esta es toda la información que recopilé para que la estudien en el arzobispado. Si recuerdas algo más o algo que creas que es importante y que no esté aquí, dime, por favor. No, no. Está todo lo que le he dicho. Bueno. Entonces, lo voy a mandar. Padre, ¿cree que tengamos una oportunidad? Mi papá tiene mucho poder y la gente que lo rodea también. Yo no sé si la iglesia quiera meterse en un problema así. Mira, yo creo que es nuestra obligación hacerle frente al mal. A veces me da miedo que mi papá no tenga salvación. Raúl, Dios ama a todos sus hijos. ¿Hasta alguien como mi padre? A todos. No hay amor más grande en el universo que el de Dios. Acuérdate. Bael nos va a querer engañar. Pero esa es la trampa del demonio. Hacerte creer que no tienes salida. Eso espero, padre. ¿Cómo sabes si Dios no está haciendo algo por tu padre ahora? Los milagros existen. Muchas veces se van formando sin que nos demos cuenta. ¿Por qué estás solo? ¿Por qué no hay nadie? Bueno, porque quería que este lugar solo fuera para ti. Bienvenida. Guau. Está increíble. Nunca había estado tan cerca del cielo. ¿Lo ves? Esa es la forma en la que me hace sentir a mí. Esta es la mejor vista de la ciudad que puede existir. Está increíble. Y estando aquí parados, todo se ve tan pequeño. Me parece que tiene la altura perfecta para apreciar los detalles de la ciudad. Beatriz, ¿qué me estás haciendo? Solo me di la oportunidad de conocer a un gran hombre. Ese hombre que se esconde atrás del hombre poderoso de negocios que todo el mundo admira. ¿Qué fue lo que viste? Un hombre que tiene ganas de volverse a enamorar. Entonces, ¿sí cree que mi padre tenga salvación? Todos somos hijos de Dios. Hasta en los lugares más ocultos, en los momentos más dolorosos, Dios está ahí. Lo único que necesitamos hacer es dejarlo entrar. Yo sigo leyendo los libros que me dio padre, pero sigo sin entender cómo me va a ayudar eso, a derrotar a él. Mira, cuando tú fortaleces la fe, ningún demonio te puede hacer daño. ¿A qué se refiere? El demonio usa el dolor, la ira, el temor como una puerta para hacerte creer que lo has perdido todo, que no mereces que nadie te ayude. Pero para eso vino Jesús, el hijo de Dios, que dio su vida por nuestros pecados. Los seres humanos tenemos que aprender a vivir sin culpa. nos torturamos todo el tiempo repitiendo qué es lo que hice mal, nuestros errores, solo para lastimarnos, para oírnos más. Mi papá debe sentir mucha culpa por lo que le hizo a mi mamá. ¿Sabes por qué creo que tu papá tiene otra oportunidad? Por ti. Tú eres su hijo, tienes un corazón noble, bueno, tienes en tu sangre la mitad de tu madre y la mitad de tu padre. Por mucho tiempo lo odié. No, Raúl, ese es un error. Odiar a tu padre o a tu madre es como estarte peleando contigo mismo. Ellos te dieron la vida. Si tú en verdad quieres derrotar a Bael, tienes que elegir en todo momento actuar por amor. ¿Sabes que con todo mi dinero no podría demostrarte lo mucho que me importas? Y si te traje aquí fue para poner simbólicamente el mundo a tus pies. Enrique, Beatriz, ¿quieres casarte conmigo? y no tienes que poner el mundo a mis pies. Contenerte a ti es suficiente. ¿Estás segura? Por supuesto que sí. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Estoy bueno juzgando las personas y me agrada lo que estoy viendo en ti. Tú me dijiste que ibas a hacer que esa mujer se separara de Enrique. Yo lo sé, Julia, lo sé. Pero lo mejor es que te olvide de Enrique para siempre. Por eso sé enrique, lo sé. Gracias, Gracias.